En definitiva, el divorcio de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez no fue un tema que únicamente les correspondía a ellos. En medio de todo este escándalo, la familia de ambos ha salido a contar su versión y a través de redes sociales hemos visto una infinidad de indirectas. Al menos esto es lo que pensamos los fanáticos, pero de repente, de un momento a otro, la mamá de Lorenzo Méndez salió a defenderlo. Ella quiso hablar de todo lo que está ocurriendo con su hijo y para sorpresa de todos y cada uno. Hablo en contra del hermano de Chiquis Rivera. Este es el muro de la fama y aquí te traemos toda la información. En definitiva, no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Hace unos cuantos días vimos que una revista de circulación nacional aseguraba que la separación entre Chiquis y Lorenzo se debía a que la hija de Jenny Rivera estaba hasta la coronilla, de que el cantante llegara en estado inconveniente y tuviera malos tratos hacia ella. A Chiquis siempre le han preguntado sobre esta situación y a pesar de que nunca ha dicho sí, eso es cierto, nunca lo ha desmentido. Pero ahora fue la mamá de Lorenzo Méndez quien se metió a la plática. En un particular programa de televisión se comentó toda la situación que han estado viviendo Chiquis y Lorenzo. Y precisamente en este video publicado a través de su cuenta de YouTube, recordaron aquel momento en el que Lorenzo fue detenido por supuestamente haber arremetido en contra de su ex, Claudia Galván. Estas declaraciones han tomado muchísima fuerza por las frases de Johnny López, hermano de Chiquis Rivera. Y es que indirectamente él nos ha dado a conocer que efectivamente Lorenzo sí arremetió en contra de Chiquis, algo que hasta el propio pastor de la pareja negó ante las cámaras. Pero la intriga ya está sembradita y vaya a que le echaron muchísima agua para crecer. Por lo que ahora Paula Méndez, mamá de Lorenzo Méndez, salió a dar la cara por su hijo de una vez por todas y por fin ponerle un alto a Johnny López. En el video de YouTube del programa Suelta la Sopa, aparecía una usuaria quien dice ser la mamá de Lorenzo. Ella quiso aprovechar para mandarle un mensajito al joven, quien supuestamente influenciaba a Chiquis para que ella regresara con su ex. Y hasta reveló muchos, muchos detalles más. En un primer comentario se puede leer que esta señora escribió, como dicen ahí, Johnny sí es un cizañero. Él nunca quiso a mi hijo Lorenzo. Él siempre quiso que Chiquis volviera con Ángel del Villar. El día que fuimos a entregar el anillo de compromiso a Chiquis, Johnny le hizo un berrinche y lloró mucho. Fue el único que no la felicitó. Cuando empezamos a leer este comentario, vaya que nos quedamos en shock. Nunca hubiéramos pensado que realmente la mamá de Lorenzo saliera a dar alguna declaración en redes sociales, y menos en un comentario de YouTube. Pero por si fuera poco, ella no se quedó con un comentario, sino que le echó más leña al fuego y escribió lo siguiente. Yo nunca contesto nada, pero cuando tocan a tu hijo, te tocan el corazón. Mi hijo no arremete en contra de las mujeres. Si no lo saben, a Lorenzo lo declararon, en la corte, inocente en el caso de Claudia Galván. Hace unos cuantos meses nos pudimos dar cuenta que la relación entre Paula y Chiquis era bastante buena, ya que la empresaria, por el cumpleaños de su ex suegra, le mandó un arreglo de flores. Por supuesto que para la señora Paula fue un detalle muy bonito, y tuvo solamente los mejores deseos. Para la cantante, a quien calificó como una persona noble. Para ese momento, la señora Paula había asegurado que el divorcio no era solamente culpa de Lorenzo, y que en cualquier relación, esta no puede funcionar si no es porque las dos personas están bien. Aún así, para que no se hiciera más revuelo, la mamá de Lorenzo le pidió a los medios de comunicación que no sacaran algún titular diciendo, la mamá de Lorenzo apoya más a Chiquis que a su propio hijo. No, en esa misma publicación ella llenó de halagos a estos dos cantantes. Entonces, ¿será que realmente Johnny López fue el culpable del divorcio entre Chiquis y Lorenzo? ¿Será que efectivamente él le metió cizaña a su hermana para que terminara la relación con su pareja? Recordemos que este hombre siempre ha hecho comentarios que hacen quedar mal a Lorenzo, y eso inició desde el primer día que anunciaron su matrimonio. La cosa es que varios medios de comunicación aseguran que la relación entre Johnny y Lorenzo siempre fue muy mala. Todo lo contrario al exnovio de Chiquis, Ángel del Villar, a quien consideraba como su propio padre. ¿Tú qué opinas al respecto? Este es el muro de la fama, y a mí me interesa mucho tu opinión, así que dímela aquí abajo en los comentarios. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos a nuestra página en Facebook. Recuerda activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un maravilloso fin de semana, nos vemos muy pronto. Bye!